Bueno, el Congreso boliviano se convirtió en un ring. A las trompadas, ¿eh? Cuando estaban hablando del líder opositor Camacho, Gonzalo Contanos. Así es, diplomacia del más alto nivel, Guille López, lo que pasó en el seno del Congreso de Bolivia. ¿Pero qué pasó? ¡Uh! Mientras se estaba debatiendo una moción de censura contra el Ministro del Interior de Bolivia del gobierno de Luis Arce. ¿Son mujeres a las trompadas? Se agarraron las trompadas cuando el Ministro del Interior estaba respondiendo preguntas. Mirá, quedó atrás ahí, pintado al óleo el Ministro. Por, exacto, por la detención de un líder opositor, Luis Camacho, desde diciembre del año pasado está detenido. El Ministro empezó a decir que la oposición era un grupo de delincuentes que habían empujado e impulsado un supuesto golpe de Estado contra Evo Morales en el 2019. Ahí la oposición sacó esas pancartas, que estamos viendo que se las sacaron, donde decía que había presos políticos en Bolivia. ¿Son todas mujeres a las que se trompiaron? Exactamente. Justo en ese caso era un grupo de legisladoras mujeres, exactamente. Son unas 20, 30 legisladoras que se terminaron tomando a golpes de puño, limpio y llanamente. Sacaron las cartas diciendo que el gobierno boliviano tiene presos políticos, no se puede vivir así. Sí, pero... Inmediatamente el partido más, que es el grupo, el partido oficialista en Bolivia de Luis Arce y Evo Morales, salió rápidamente los legisladores a sacarle justamente estas pancartas a los opositores y terminó como estamos viendo. El Congreso lice y llanamente a las piñas en plena ascensión. Así que una cuestión, obviamente, que sucedió hace unas pocas horas nada más y que ella empieza a dar la vuelta en toda América Latina y también en el mundo. Dos, cuatro, seis, ocho, casi doce mujeres a las piñas. A las piñas, trompadas limpias, Guille. Así que el Congreso de Bolivia, muy convulsado. Lo trajo Gonza Bañez. Gracias, Gonza. Gracias.